Llegó el Navideño de Bolivisión. ¿Quieres equipar tu casa en esta Navidad? Participa en el Navideño de Bolivisión y podrás llevarte como primer premio un juego de dormitorio, un juego de living y un juego de comedor. Todo solo para ti. Además de poder participar para otros grandes premios. Tienes que estar atento a la aparición del logo del Navideño de Bolivisión durante nuestra programación. Cuando hayas logrado verlo en tres programas distintos, ingresa a la página web www.redbolivision.tv.bo o a través del Facebook y llena el formulario donde deberás ingresar tus datos y registrar los días y programas donde viste al Navideño de Bolivisión. Puedes registrarte hasta el 27 de diciembre, 16 horas. El sorteo se realizará el jueves 28 de diciembre en la Revista al Día y la entrega de premios será el viernes 29. Este concurso es solo válido para Santa Cruz. Porque en Bolivisión siempre premiamos a nuestros televidentes. Esta actividad está autorizada por la Autoridad de Fiscalización del Juego, AJ.